Nos despedimos hasta mañana, a las 7 y 30 de la noche. Pero ahora ha llegado un gusto, se me está cumpliendo un deseo. Él ya está aquí, nos vamos a ir bailando con el artista del pueblo, Delfín Kishpe y su hit. Ay, 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 me duele el corazón, no puede ser. Delfín Kishpe y su hit. Delfín Kishpe y su hit. Ay, me duele el corazón, cuando me acuerdo de ti. Ay, me duele el corazón, cuando me acuerdo de ti. Vuelve, vuelve mi amor, para amarte hasta el fin. Vuelve, vuelve mi amor, para amarte hasta el fin. Yo soy Delfín Kishpe y su hit. Vuelve, vuelve mi amor, para amarte hasta el fin. Vuelve, vuelve mi amor, para amarte hasta el fin. Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Como quisiera saber si algún día volverá Como quisiera saber si algún día volverá Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin Ay, amor, volví al final Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Hasta el fin ¡Sé Miguel! ¡No puede ser! ¡Y el mío! ¡Ayúdame! ¡Hasta el fin! ¡Ese es el fin, señores! Muchas gracias, Delfín. Delfín, no sabes lo contentos que estamos en el familión de contar con tu presencia acá. Sé que todos los países que han visitado los han revolucionado con tu presencia. Muchísimas gracias, de verdad, al público del mundo y el Ecuador entero. Mi nombre real es Delfín, con mucho amor y cariño para ustedes, para esas lindas, hermosas reinas. Por Dios santo. No tengo palabras para decir, pero muchas gracias a usted por ese programón que tiene el Ecuador. ¡Familión! Pues muchísimas gracias. Delfín, nos queremos ir con uno de tus gritos clásicos para decir hasta mañana cómo despediría este programa Delfín, por favor. ¡No puede ser! ¡Hasta mañana! ¡Familión! 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 ¡Suscríbete al canal!